En clase de religión aprendimos los superpoderes que Jesús nos da dentro del corazón. Fe inteligente, amor, fe, esperanza, sueños, cariñosa, bondad, felicidad, Minus, si no, deja tu tierra y los tuyos, Persistencia y esos son los superpoderes que tengo yo. Chao. Para seguir hoy las huellas de nuestro amado Señor, Es necesario saber lo que a Él le agrada, reconocer bien la gracia que el interior ilumina y guía fielmente cualquier decisión. Canto muy bien, bailo muy bien, yo soy muy creativa, soy muy inteligente y soy cariñosa. Gracias, profe Jaime, porque me encanta esta actividad del árbol y escribir nuestras cualidades. Adiós, profe. Que el interior ilumina y guía fielmente cualquier decisión.